Espérame que se viene Ceruti porque ahora responde el pincha por adentro, va Carrillo, la pide Vera. Vera está por el segundo palo, libre, libre Vera. Viene al centro, libre Vera, el arquero Barbero, Vera. ¡Gol! 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 De Estudiantes de la Plata estaba Vera, yo creo que nunca lo vieron, es el partido que ya habían hecho por la Copa. Le respondió Estudiantes de Contra, señores, aparece Vera, Viruta Vera, señoras y señores, ahora aquí en el Monumental gana el pincha, un a cero, gol de Vera, River cero, Estudiantes uno. Y acá está la sorpresa de Pellegrino, la velocidad de Ceruti partiendo de atrás desde esta falta no cobrada y esta Contra letal. Ceruti, fíjense el movimiento de Vera, va hacia la pelota, el rebote desafortunado de Barbero, mala respuesta del arquero de River y la primera chance fuerte, furiosa de Estudiantes para empezar a ganar el partido. Una gran victoria del pincha, un partido electrizante, emotivo, vibrante, ganó Estudiantes, River sigue siendo el único puntero del campeonato, pero ahora la ilusión es para Racing, para Independiente y para Granate. Joaquín Correa, bueno, el pollo viñó, lo hubo balazón y la gente de sus casas te votaron como el mejor jugador del partido. Bueno, un honor, un honor la verdad que contento y bueno, más contento porque sirvió para ganar también. ¿Le ganaron al mejor equipo del fútbol argentino? Sí, creo que todos hoy en día coinciden con eso, con que son los mejores, tienen un funcionamiento distinto y bueno, es el premio doble que no se nos dio en la Copa, creo que hicimos el desgaste en todos los partidos, pero bueno, por fin se nos dio que creo que era como una revancha. Exactamente, no se les dio en la Copa, ¿y usted lo festeja o dicen por qué no le ganamos antes cuando teníamos que clasificar en la Copa? Ah, bueno, tampoco nos reprochamos nada con el tema de la actitud, pero hay algunos errores, creo que fino, con detalles muy pequeños, creo que perdimos la serie, pero bueno. Hoy se dio esa revancha que todos queríamos y logamos los tres puntos. ¿Fueron más inteligentes hoy? ¿Por eso ganaron? Sí, creo que sí. Planteamos el partido de manera inteligente, lo fuimos a apretar, sabíamos que teníamos que cortar el circuito de juego, que ellos son muy buenos, tienen jugadores de buen pie, así que estamos contentos. Gracias.